Hola querida oyente, bienvenida a un nuevo episodio de la cocina medicina de Virginia Ketlas, donde exploramos juntas como los alimentos pueden ser la medicina que necesitamos para cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Hoy quiero compartir contigo una de mis recetas favoritas, tarta de manzana y canela, un postre que no solo es delicioso sino que también te ayudará a cuidar de tu digestión y a mejorar tu bienestar general. Sé que a veces es difícil encontrar un postre que nos encante y que al mismo tiempo cuide de nuestra salud, pero esta tarta es una opción perfecta. La canela, nuestra protagonista del mes, tiene propiedades medicinales maravillosas como mejorar la digestión, reducir la hinchazón y regular los niveles de azúcar en sangre. Y si la combinamos con las manzanas, que aportan fibra y antioxidantes, tenemos un postre que no solo nutre el cuerpo sino también el espíritu. Ya hemos hablado antes de lo poderosa que es la canela para la salud digestiva, pero quiero recordarte lo importante que es regular nuestros niveles de azúcar en sangre y mejorar la digestión de forma natural. La canela nos ayuda a hacerlo de una manera deliciosa y cuando la incluimos en postres como esta tarta, no solo estamos disfrutando, también estamos cuidando de nosotras mismas. La receta de la tarta de manzana y canela es muy sencilla de preparar y es perfecta para cualquier momento del día. Te prometo que será un éxito entre tus seres queridos, además de que es mucho más saludable que los postres tradicionales y no te preocupes, la receta completa la encontrarás en mi blog www.elrincondenana.es. Eso sí, te adelanto que no lleva azúcar aunque es muy dulce y deliciosa y que tampoco vamos a usar harinas refinadas ni ningún tipo de producto que pueda ser nocivo para tu salud. Ah, y antes de despedirme te quiero compartir una novedad, el sábado 16 de noviembre celebramos nuestro próximo taller de cocina medicina donde exploraremos todo lo que la avena puede hacer por tu sistema digestivo y también nervioso. La avena es un alimento medicinal imprescindible para cuidarnos desde el interior. Vamos a aprender a preparar recetas deliciosas que te ayudarán a restaurar tu salud de forma natural, especialmente tu salud digestiva y tu salud emocional, tu sistema nervioso. Si no puedes asistir al taller presencial, no te preocupes, he preparado un dosier completo con todas las recetas, consejos y remedios que veremos en el taller y mucho más y podrás adquirirlo por sólo 15 euros para disfrutar de todos los beneficios de la avena en tu hogar, aunque no puedas acompañarnos así de fácil. Y me encantaría antes de irme saber cómo te ha quedado la tarta de manzana y canela, si es que decides prepararla que espero que sí. O si ya conocías algunos de los beneficios de la canela en tu vida diaria, pues déjame un comentario o alguna pregunta. Me encanta leer y responder a todas las consultas de nuestra comunidad. Recuerda también suscribirte a mi blog www.elrincondenana.es y a mi canal de youtube para no perderte ninguna receta ni consejo. Publico nuevos episodios los lunes, los miércoles y los viernes. Y los viernes siempre son recetas deliciosas para que puedas disfrutar del fin de semana de forma saludable y practicar. Que el amor, la paz y la salud siempre te acompañen. Mi nombre es Virginia Keklas, soy diplomada en naturopatía y creadora de la escuela de cocina consciente El Rincón de Nana. Por cierto, no olvides que toda la información compartida tiene fines informativos y que si tienes alguna condición médica o estás bajo tratamiento debes consultar a tu médico antes de hacer cambios en tu dieta o estilo de vida. Los remedios naturales son maravillosos, pero siempre deben utilizarse con buen juicio. Así que ser responsable con tu salud.